del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, Dios de misericordia, que en tu Hijo nos has dado un admirable ejemplo de caridad y por él nos has recomendado vivamente el mandato del amor. Dígnate, colmar de tus bendiciones a estos hijos tuyos que quieren dedicarse generosamente a la ayuda de los hermanos. Haz que las necesidades urgentes te sirvan fielmente con una entrega total en la persona del prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.